El pasado 26 de enero, en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Agüímez, se presentaba el libro en femenino y en plural 2, de las autoras Alicia Verona, Carmen María Santana y Paqui Domínguez. Las autoras y el editor Carmelo Hernández decidieron que los beneficios económicos de esta primera edición se destinaran al 50% a la Asociación y Amigos de Personas con Alzheimer y Demencias Afines, de Agüímez, Aldefa, y a la Asociación de Padres de Niños y Niñas con Autismo en la provincia de Las Palmas, APNALP. Bueno, pues hemos cumplido una ilusión, aquello que nació del primer proyecto en femenino y en plural, se convirtió en el segundo, en femenino y en plural 2, así que hemos cumplido una de nuestras ilusiones, poder ayudar a estos colectivos. La respuesta ha sido muy buena, se han vendido muchos ejemplares y hoy ha llegado el gran día y haremos la entrega de los donativos a las dos asociaciones. Desde la Asociación Aldefa estamos muy agradecidos por esta aportación que han hecho estas maravillosas mujeres con la venta de este libro, pues esto nos va a ayudar a seguir trabajando por y para los usuarios. No es fácil en la época que estamos conseguir fondos, pero bueno, este granito de ARENA nos ayuda a seguir avanzando y a seguir trabajando por y para ellas. Somos conscientes que somos una entidad bastante pequeña y que organismos o estas personas se hayan acordado de nosotras. Es un privilegio estar aquí ahora, recibir este dinero, todo dinero suma, porque trabajamos con personas con necesidades de apoyo muy significativo y necesitamos mucho personal para poder atender todas sus necesidades. Podemos dar las gracias infinitas por tenernos en cuenta, por apoyarnos, por permitirnos dar visibilidad a la asociación en estos momentos y en estos actos como este. Muchas gracias a las autoras de este libro y gracias a ustedes por apoyarnos y darnos la oportunidad de dar visibilidad a la asociación APNAL. Hoy tuvo lugar la entrega en el Col del Teatro Auditorio Agüímez de los cheques correspondientes a cada asociación. Aldefa recibió mil euros y Aldalp igualmente otros mil euros como donación de los beneficios recaudados. Ambas asociaciones atienden en la proximidad las necesidades de las personas que se encuentran en una franja de edad en las que somos más vulnerables, los mayores con deterioro cognitivo y los menores con diversidad funcional.